amigos el día de hoy los saludo desde el país más caro del mundo jari como así donde te encuentras pues nada más y nada menos que en mi país venezuela que para mí es el país más caro del mundo para vivir en este nuevo año 2023 pero si quieres saber por qué digo esto quédate conmigo hasta el final este vídeo porque te lo voy a explicar absolutamente todo para ponernos un poco en contexto tenemos que analizar qué es lo que hace que un país sea considerado caro en este sentido no sólo para sus habitantes sino incluso para los turistas que vengan a visitar estos países si buscas en internet quizás en google te va a mencionar algunos de los países más caros del mundo como por ejemplo suiza o islandia y es una realidad que estos países son considerados de los más caros del mundo hace poco estaba viendo un vídeo donde un youtuber estaba diciendo que cuatro huevos en suiza valen casi 4 dólares es decir un huevo por dólar en suiza obviamente es un país bastante caro pero si sacamos la cuenta de cuánto se gana un habitante de suiza se dice que el salario mínimo está rondeando los 4 mil dólares amigo es decir que una persona que se gana un salario mínimo en suiza se puede comprar unos cuantos huevos incluso pagándolo a un dólar o un euro por cada uno pero ahora analicemos un poco la situación de venezuela hace aproximadamente 15 días vi esta imagen que le voy a dejar en pantalla en esta imagen se refleja cuánto es el salario mínimo en los países de suramérica y centroamérica como te puedes dar cuenta venezuela figura en la última posición con un salario de 130 bolívares y en ese momento eran 8 dólares americanos sin embargo no han pasado ni 15 días desde que esa foto fue publicada y para la fecha de grabación de este vídeo ya los 130 bolívares del salario mínimo en venezuela equivalen a unos 6 dólares aproximadamente es decir la devaluación en venezuela es impresionante pero no sólo eso sino que los precios en venezuela sin duda alguna son los más caros de toda suramérica cualquier turista que venga para venezuela de países centroamericanos suramericanos cuando pise el territorio venezolano todas las cosas le van a parecer sumamente cara pongamos el mismo ejemplo de los cartones de huevo y es que en venezuela un cartón de huevo te vale 6 dólares americanos aproximadamente es decir una persona que tenga un trabajo público y se gane el salario mínimo al mes sólo podría comprar un cartón de huevo 30 huevos amigos díganme ustedes si esto no hace que venezuela sea uno de los países o el país más caro del mundo pero quizás en este momento tú estarás pensando jari pero no todas las personas en venezuela ganan el salario mínimo y es verdad haciendo un sondeo la mayoría de las personas actualmente en venezuela pueden llegar a ganar 20 dólares semanales que son unos 80 dólares al mes y algunos más afortunados hasta 100 120 e incluso si ganaran 120 150 dólares al mes su salario solamente le alcanzaría para comprar unos 20 cartones de huevo mientras que en suiza donde un cartón de huevo te puede costar 30 dólares con el salario de aproximadamente 4000 dólares al mes que es el mínimo ojo es el mínimo hay personas que ganan mucho más podrías comprar hasta 130 cartones de huevo la diferencia es del cielo a la tierra y es que realmente en venezuela una de las cosas que más ha afectado este país en los últimos tiempos es el tema de la inflación y ya no solamente la inflación en bolívares que la moneda oficial de este país sino que inclusive inflación en dólares americanos quizás ustedes me dirán jari pero es que la inflación es mundial y si es verdad pero yo creo que ningún país del mundo tiene una inflación en dólares de más del 50 por ciento de inflación amigos estamos hablando que un producto que hace un año te costaba un dólar actualmente te puede costar dólar y medio incluso más dos dólares por un producto es que inclusive un kilo de carne de res hace más de un año podía costar tres dólares y medio mientras que para la fecha de grabación de este vídeo sobrepasa los siete dólares americanos y así podíamos extendernos con una amplia lista de cosas que su precio incrementado de una manera abultada de una manera asombrosa yo les pongo el ejemplo hace poco estaba por meterme nuevamente al gimnasio ya que me gusta mucho las actividades físicas en diciembre pagando un gimnasio caro me costaba 20 dólares la mensualidad acá en la ciudad del vigía estado mérida me fue a meter en este nuevo año 2023 en el mes de enero y para mi sorpresa la mensualidad subió a 30 dólares amigos y parece que todos los gimnasios de la ciudad se pusieron de acuerdo y todos están cobrando 30 dólares de mensualidad los que son más o menos responsable amigos esto es un aumento del 50% cosa que me dejó asombrado porque esto no se ve casi que en ningún país del mundo otra de las cosas que me hacen pensar que venezuela es uno de los países más caros del mundo para vivir es el precio de una canasta básica estamos hablando de un país donde el salario mínimo son 6 dólares aproximadamente y el salario promedio de una empresa privada va desde los 80 hasta los 120 dólares al mes la cesta básica para la fecha de grabación este vídeo en el 2023 se encuentra por encima de los 400 dólares es decir no le alcanzaría ni para el 20% de una canasta básica mensual a los venezolanos para poder adquirirla una es la canasta básica más cara de toda suramérica quizás un turista que venga a venezuela quizás de colombia de ecuador de argentina de uruguay cuando vean los precios en venezuela sin duda alguna se va a asombrar muchísimo ya que tampoco le alcanzaría quizás con su sueldo quizás en colombiano con el sueldo colombiano en venezuela no viviría con la misma comodidad que puede vivir en su país y esto me lleva al siguiente punto y es el tema de los alquileres en venezuela es verdad que la mayoría de las personas tienen el beneficio de que no pagan alquileres pero hay un cierto porcentaje de gente que si lo hace les pongo mi propio ejemplo ustedes saben yo soy caraqueño pero tengo ya unos ocho años viviendo fuera de mi amada ciudad caracas estuve investigando las opciones las alternativas para quizás alquilar algún apartamento por allá en la ciudad de caracas para tener donde llegar y poderles grabar a ustedes muchos vídeos de mi ciudad de la capital venezolana pero para mi sorpresa amigos los precios de alquileres en la ciudad de caracas de un apartamento medianamente responsable sobrepasan los 500 dólares americanos al mes hay apartamentos regulares de unos 600 650 800 mil dólares en adelante es una completa locura pero eso no es todo y es que si tú quizás tienes un ingreso que te permita alquilar un apartamento de 600 700 dólares al mes para poder alquilarlo por primera vez te piden un adelanto de hasta un año de alquiler además tienes que pagar un mes de comisión un mes del papeleo etcétera etcétera amigos es una locura en otras palabras si quieres alquilar un apartamento en venezuela en caracas necesitas como mínimo entre 5 mil y 7 mil dólares americanos amigos quien tiene actualmente en venezuela esa gran cantidad de dinero para alquilar un apartamento de una ciudad como caracas son muy pocas las personas que tienen esa oportunidad y si no tienes el dinero para vivir en la burbuja de caracas en esta gran ciudad te toca vivir en el interior del país por ejemplo acá en el estado de mérida también estuve averiguando en la ciudad de mérida capital del estado a ver cuánto podría costar un alquiler y si bien es cierto que son mucho más baratos van de 200 dólares 250 dólares en adelante el detalle es que también te piden unos siete meses de mensualidad para poder entrar al apartamento en otras palabras necesitas por encima de los 1500 dólares para poder arrendar en una ciudad como la ciudad de mérida capital del turismo en venezuela de verdad que es una locura la cantidad de dinero que se necesita en venezuela para vivir actualmente es inimaginable compite con grandes ciudades de grandes países como miami como por ejemplo eeuu en misma europa pero el salario en venezuela es mucho más bajo por supuesto está por el suelo actualmente con diferencia a estas grandes naciones a estos grandes países por lo que esto me hace pensar y creer que es el país más caro del mundo pero bueno ustedes en los comentarios me dejarán su opinión al respecto es que realmente la lista es interminable de cosas que podría mencionarte en este vídeo el tema de los carros por ejemplo el transporte en los países llamados más caros del mundo cualquiera tiene un carro último modelo del año incluso carros lujosos mientras que en países como venezuela la mayoría de los carros son carros viejos de modelos de hace muchísimos años y no todos pueden comprarlo ya que reunir para comprar un carro en venezuela es una tarea prácticamente imposible y así podríamos extendernos con una lista interminable de cosas que hacen que venezuela sea el país más caro del mundo y si no me crees te voy a dejar algunas imágenes de protestas que estuvieron realizando la semana anterior en la ciudad de caracas esta protesta la hicieron empleados públicos como docentes enfermeros entre otros empleados públicos ya que el salario mínimo la verdad está por el suelo solamente alcanza para un kilo de carne quizás un cartón de huevo o un kilo de queso ojo estas tres cosas por separado un mes para cada cosa de verdad que es impresionante una vez más suiza el país que según google es el más caro del mundo los profesores los docentes ganan hasta seis mil y siete mil euros al mes díganme ustedes la gran diferencia que hay y este vídeo yo no lo hago para hablar mal de mi país simplemente es una actualización de cómo estoy viendo las cosas en este comienzo del año 2023 ya que muchos me han escrito por allí en instagram y en los comentarios de mis en vivos que quieren saber cuál es la actualidad de la economía en venezuela y la verdad es que la economía en venezuela es una locura los precios por las nubes y el salario por el suelo sin duda alguna este es un tema bastante polémico así que tu opinión en los comentarios será de gran ayuda para todos informarnos un poco al respecto yo de verdad amigos sigo creyendo que venezuela es uno de los países más caros para vivir esto evidentemente diferenciando cuánto gana un venezolano promedio a diferencia de cuánto cuestan las cosas que te ha parecido amigos déjamelo por allá abajo en los comentarios una vez más este vídeo no es para generar polémica ni para hablar mal de mi país como dicen mucho por ahí simplemente es la realidad que se está viviendo en venezuela si te gustaría un vídeo preguntándole a la gente acá en las calles de venezuela quizás cuánto ganan qué opinan ellos y el país más caro del mundo no que hace falta para que se arregle venezuela si te guste algún vídeo de eso déjamelo por allá abajo en los comentarios pero bueno mi gente esto ha sido todo por este vídeo del día de hoy si te gustó te pareció útil esta información recuerda apoyarme dejando un buen like un pulgar arriba un comentario suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos ni de mis próximas aventuras en mi instagram me consigues como arroba hariblanco y ahora sí aunque quedan muchas cosas para decirte hemos llegado al final de este vídeo adiós